Y este podcast llega gracias a Luna Baby Store, porque tu bebé merece lo mejor. Pizarini Jewelry, Just Shine, Marcel Boldu Photo and Film, fotografía y video comercial. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de la importancia de la preparación emocional tanto en el embarazo como en la maternidad. ¿Cómo pueden influir las emociones incluso en el desarrollo de un bebé? ¿Cuáles son los desafíos más comunes que atraviesan las mujeres durante esta época? Signos de depresión y herramientas para superarlo y hacer de la maternidad un viaje inolvidable. El día de hoy me acompaña Yugle Rivas, quien es psicóloga infantojuvenil, es coach de familia y además tiene una amplia trayectoria en el campo de la psicología clínica. Bienvenida Yugle, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Para mí es un placer que estés acompañándome. A ti, por la invitación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es crucial para la mujer la preparación emocional tanto antes como después del embarazo? ¿Y si esto puede tener alguna relación con el desarrollo emocional del niño? Esa pregunta yo te la puedo responder quizás antes de la teoría o de la práctica. Porque cuando solo era psicólogo podría decirte hay que prepararse. Pero ya después que te conviertes en mamá y lo vives, es una vivencia, entiendes que nunca estamos preparados para la maternidad. Totalmente. Tengas la edad que tengas, en el momento de tu vida que estés. Entonces a mí me encantaría sustituir esa palabra de estar preparados por estar informados. Porque la información te lleva a tenerte más empatía en etapas de tantos cambios hormonales, psicológicos, hasta del cerebro. Hay estudios que explican que el cerebro de una mujer en el momento del embarazo y posterior al nacimiento del niño cambia. Entonces la información, el conocer, que vamos a hablar a lo largo de este video, de esos cambios, te ayuda a tener paciencia contigo misma y a decir no me estoy volviendo loca, no es que me perdí, no es que ahora soy otra. Es que son procesos esperados y naturales dentro de esta nueva etapa de mi vida. Claro, por eso es importante, como tú dices, estar informado. Porque muchas veces vivimos la etapa, vivimos la experiencia y no sabemos, no reconocemos qué es lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y lo confunden mucho las mamás. Lo veo en la consulta porque te dicen, es que yo no entiendo por qué me siento así si yo estaba preparada y quería el bebé. Una cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes tener el deseo de ser madre, puedes prepararte y leer 14.000 libros, pero eso no significa que tu cuerpo igual colapse a nivel de hormonas, de cansancio y de muchos procesos que se viven al momento de la gestación y posterior a que ya tienes el bebé. Y una forma de no sentir culpa por ese tipo de emoción, ¿no? Bueno, May, yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que cuando uno se convierte en madre la culpa te la inyectan y yo creo que te mueres y no te la terminan de desconectar. Porque la lucha es a diario. Yo todavía, mi hija tiene cuatro años y a pesar de que hay procesos que uno va reconociendo, más de una vez llego a la casa llorando porque me siento la peor de las madres por cualquier cosa. Y si eso se junta con el periodo menstrual, peor. Porque siempre va a ser, no le dedico suficiente tiempo, es que le grité y no debía, es que no le tuve paciencia. Porque, ¿qué se traduce o qué es la maternidad? Yo lo entendí de esta manera, esto no es un concepto teórico. Y tú como mamá me dirás si también lo sentiste igual. Es la anulación de tu propia existencia como mujer o como persona para empezar a vivir de alguna manera por el de otro. Entonces, se activan tus miedos. Yo siempre recuerdo que desde joven yo siempre fui una persona como que evidentemente todos sentimos miedo en la vida, pero era muy atrevida. Vámonos de viaje, no importa, yo conduzco. Lánzate en una montaña rusa, no importa, me gustaba la adrenalina. Y yo desde que me convertí en madre, cuido mucho más mi vida por el simple hecho de faltarle a ella. Entonces, entender que ese apego es natural y que es normal. Porque muchas mamás me preguntan, ¿pero será que yo soy una mamá muy pendeja? ¿O porque yo siempre estoy pensando en ella? ¿O porque me cuesta dormir cuando ella no está? ¿O porque escucho su llanto cuando no está? Cuando tú te conviertes en madre, tu cerebro cambia. Y es un proceso natural. Cuando tú ves, recuerdo un documental que vi un día y lo publicaron también en redes, un elefantito se cayó en una fosa en África. Y la mamá elefante se desespera y se ve cómo corre del desespero que su elefantito cayó. Cuando empiezan a enviar, no recuerdo el organismo que se encarga de eso allá en África, y se ve que llega todo el equipo de rescate para sacar el elefantito, cuando ya están haciendo todo eso, la elefante se desmaya. Y cuando explican, le había dado algo en el corazón del simple hecho de que a su hijo le había pasado lo que le había pasado. Y yo siempre digo, si esto lo ves hasta en la naturaleza y en los animales, el instinto de cuidar y proteger, lo que no es natural y normal son esas noticias que tú ves, madre lo dejó en el carro y se asfixió por altas olas de calor, lo tiró en una papelera. La salud mental juega un papel importante. Una persona con un trastorno psiquiátrico, que su cerebro no funciona de forma habitual y natural, no va a tener ese apego natural. Entonces, si tú eres una mamá que te sientes tonta, porque siempre estás pendiente de que cuide, que le pasa el dedo para que respire, que los primeros meses cuando ellos nacen es ver si está vivo, estás haciendo lo que se espera. Una mamá cuidando a su cría y teniendo y desarrollando ese instinto natural de apego protector. Así es. ¿Y cómo puede influir en el desarrollo de un bebé cuando la mamá no sabe regular estas emociones? Me encanta esa pregunta, porque todo empieza y todo termina desde el amor. Cuando un adulto va a la terapia, lo primero que tiene que sanar es su infancia. Y muchas veces nos lo han explicado desde quizás el bebé cuando era pequeño. Y se sabe, la neurociencia ha encontrado que esto viene desde antes. Hay algo que se llama la memoria intrauterina. Y estudios han demostrado que el bebé cuando está en el vientre materno, así como se alimenta del cordón umbilical, también alimenta y forma sus emociones y su memoria emocional desde las vivencias. Una mamá que esté por la causa que sea, todo el tiempo en cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. ¿Y cómo te puede generar el cortisol? Pues si te echaron estando embarazada del trabajo, si tu esposo te dejó, si quedaste sin empleo, si viviste un duelo. Cualquier situación que es válida en la vida, que te conecte con el cortisol. Cuando tú tienes mucho cortisol en el sistema nervioso, el cortisol no solo lo estás teniendo tú, se lo está tragando también el bebé. Entonces, no es casualidad que cuando el bebé nace, lo hablábamos antes de comenzar la grabación, bebés que son más felices, bebés que son más irritables. Ojo, el temperamento juega un papel importante porque no es que hay. Él llora porque algo pasó y ¿qué fue lo que pasó? No busquemos fantasmas donde no los hay. Pero hay mucha relación en tu estado emocional. Una mamá llena de endorfinas que busca y entiende pasar de muchas cosas, es como una vez escuché a una mamá, es que me dijeron que yo no podía seguir viviendo en mi burbuja. Y les di un parávato y les dije, hasta que pasen los nueve meses sigo en ella y nadie me la revienta. Porque tu burbuja es tu zona de protección, entendiendo que el tú tomarte las cosas más a la ligera en ese momento es la primera creación de la memoria de las emociones de tu hijo. Y que mucho de lo que ese niño va a tener en su memoria emocional es lo que le transmitiste desde tu estado emocional en el embarazo. Es impresionante porque yo que trabajo con bebés y los veo desde apenas ocho días he nacido, hay algunas poses que por lo general a los bebés le colocan las manitos y ellos están como relajados y lo pones, pero hay niños que están bien como estresados, que tú tratas de poner las manitos y ellos como que se meten. Entonces, claro, inmediatamente tú notas que el bebé viene, está como estresado. Y tú dices, ¿un bebé? ¿De dónde? ¿Por qué? Tiene que ver mucho con el ambiente de la casa, tiene que ver mucho con todo lo que es endorfinas y cortisol. Nos han enseñado que las emociones están allí, pero todavía a pesar de que vivimos en una era de emociones, no sabemos el efecto que tienen en nosotros. Y si algo, las mamás que nos escuchan me encantaría que se lleven, es el que tú emocionalmente estés tranquila, se traduce en un embarazo, en un parto, pero sobre todo en un niño que le vas a regalar salud de vida, salud mental desde la gestación. Porque definitivamente nada puede ser mucho más complejo que darle a tu hijo el bienestar que necesita para que puedan hacer tranquilo. Eso nos conecta con el apego. Existen tres tipos de apego. El apego es una teoría que viene a explicarnos la forma de relacionarnos que tenemos en el mundo. Existe el apego ansioso, el apego evitativo, y el apego ansioso, evitativo y ambivalente. Ya voy a explicar qué es cada uno. Pero es importante entender esto. Cuando tú tienes al bebé, en Estados Unidos pasa y sé que en otros países también, el doctor les dice, el bebé va a nacer, antes, cuando tú naciste y yo nací, nos llevaban inmediatamente al cunero. Pero hoy en día, inmediatamente, por prácticas aprobadas por la Asociación Americana de Pediatría, te lo entregan. Inmediatamente, ¿por qué te lo entregan? Porque se sabe que ya venir al mundo es un trauma. Es un ambiente que conozco y salir a otro que está lleno de tanta vaina que no sé cómo es. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que conoce el niño? Tu olor. Lo kinestésico, que es el órgano más importante en estos primeros. El olor de mamá me calma. Es lo que conozco. Pero no solo te piden que lo coloques tú, también te dicen el papá, quítese la franela, esté en la habitación con su esposa y se lo alternan un rato y un rato y los dos se lo pegan en el pecho. Porque el vínculo del niño hacia mamá ya viene formado desde el vientre. Pero el vínculo del niño hacia papá, hacia los hermanos, hacia el resto del mundo, se va creando en la práctica. Entonces, ¿qué es el apego seguro? Esas dos figuras de protección que me recibieron en el mundo son las que yo entendí como mi lugar seguro. Y lo entendí desde que empiezo a conocer su olor, porque es lo que me conecta los primeros meses. Hasta el sonido de su voz. Hasta el sonido de su voz, hasta ya desarrollar otros sentidos y ya reconocer el rostro materno y paterno y todo ese tema. Pero cuando el niño conoce o está cerca de lo que conoce, tiene endorfinas, ¿ok? Su cerebro las está generando porque siente placer. Cuando un niño lo sacas de ese espacio que conoce, lo aíslas, es cortisol. Entonces, ¿qué pasa con esto? El apego seguro es tan sencillo como entender que lo único que el niño en el primer año de vida que necesita es una mamá en presencia. Y que esa famosa creencia de no lo agarres mucho que se va a poner malcriado o mucho bracito lo va a malcriar, son creencias ortodoxas que puede manejar con todo respeto tu suegra o mi mamá, pero que ya se sabe que no, que el primer año de vida un niño no manipula por el llanto. Un niño lo único que hace para comunicarse es llorar. Y por eso acudir a todas sus demandas es que él desarrolla un estilo de apego seguro que se entiende como un adulto que siempre va a saber que mis figuras representativas van a estar para mí. Un niño que es abandonado, que es alejado de sus padres, tiene un apego ansioso. Y desde el apego ansioso vienen muchas formas de relacionarnos en la pareja. Porque cuando empecé el podcast hablando de que lo primero que sanas es tu infancia, para poder tener una adultez tranquila, te empiezas a dar cuenta que tus problemas de miedo al rechazo, a que te abandonen, no es porque ningún novio te dejó, es porque fuiste abandonado de padre y es una herida que tu sistema nervioso, tu inconsciente viene guardando y si no la sanas y la trabajas, al cambiar ese estilo de apego van a cambiar tus relaciones. Impresionante. Tú sabes que en ese sentido yo, la verdad que a mí me entraba por aquí y me salía por aquí. Yo me tomé, porque gracias a Dios tuve la oportunidad, pero casi que fue un año sabático, yo tenía una agencia de talentos en Venezuela, hacía fotos y yo iba los viernes revisada que todo estaba bien, pero de resto yo estuve con mi hija constantemente. Y fue un tiempo completo para estar con ella. Lamentándolo mucho, hay muchas mamás que no tienen esa oportunidad. ¿Qué le podemos decir a esas mamás que de alguna manera tienen que estar trabajando? Mira, te voy, esta pregunta a mí me encanta que me la hagan, porque nos ayuda a entender el presente para entender el futuro. No es una crítica, es un análisis al sistema, porque cada sistema es diferente. Vamos a poner el ejemplo de España. En España las leyes de la mujer embarazada o de lo que es la concepción de la familia, apuntan a que tienen tanto papá como mamá tres meses de permiso postnatal pago. Tengo muchos conocidos en España que qué es lo que hacen, unen. Por ejemplo, Luis y Carla. Carla está los primeros tres meses y Luis los otros tres. Hasta los seis meses lo estuvo acompañado de papá y mamá, o lo invierten. ¿Qué pasa? Se sabe que todo lo que tú hagas los primeros años de vida va a formar el cerebro en formación de un individuo. No es casualidad que los Estados Unidos sea uno de los países con tasas más elevadas de problemas de salud mental, trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad. Entonces, ver el trastorno mental o la formación del trastorno psiquiátrico como algo a futuro de la adultez es algo incompleto, porque todo esto se gesta muchas veces desde la infancia. El hecho de tener mucha casa y poco hogar, el hecho de vivir en una sociedad donde se trabaja demasiado y se tiene poco tiempo en familia, y por mucho que tú quieras no existe la manera de conectar y estar con tus hijos, va a generar una serie de secuelas sociales y emocionales. Entonces, lo primero que voy a plantear es que es importante no normalizar, porque muchas veces decimos es que aquí se vive así. Sí, en este sistema se vive aquí, así, pero siempre es importante rescatar lo mejor y lo peor de un sistema. Es el sistema donde vivo, adopto sus tradiciones porque él me arropó a mí y soy agradecida de lo que él me trae, pero lo que yo considero que son valores familiares y necesarios para formar mi familia, de donde yo venga lo sigo manteniendo. Exactamente esa es la razón por la que yo no he tenido un segundo bebé, porque cuando ya tú entiendes lo importante, primero entiendes que nunca vas a estar preparada para ser madre, segundo se entiende que no hay momentos perfectos para ser mamá, pero sí empiezas a entender de la importancia que es tu presencia como mamá. Entonces yo también tuve a mi bebé en época de COVID y me permitió el año y medio de mi hija acompañarla completico y estar en todas sus etapas de alimentación, de sueño, de todos los hábitos que ya tú después dices es agotador, wow, pero valió la pena porque es muy diferente ver cuando hay presencia de mamá en hábitos a cuando participan terceras personas. Como esa no es mi realidad hoy en día, por muchas cosas que me gustan, que he aceptado, proyectos que he empezado, también es importante entender que cuando tú tienes ese pajarito de la suegra o de la mamá, vas a dejarla sola, es hija única y no puede ser porque todos necesitan hermanos. Es igual de válido no tener hijos como sí tenerlos y es igual de válido que tú quieras tener una a tener tres porque esto no es una decisión de un hermanito del entorno de la suegra, es una planificación familiar y si la pareja por las causas que se han decidido que con uno se sienten bien, no hay creanzas perfectas pero lo único que lo hace coherente y con amor es quererlos tener. Entonces por eso no es criticable las parejas que no quieren tener hijos y quieren crear perros porque para traer hijos al mundo que no le vayas a dar lo que necesitan, tiempo, calidad, asistencia, es mejor no traerlos. Sí, porque es eso, no es solo tenerlos, es educarlos, es criarlos, es estar, es apoyarlos. Y no tiene que ver con economía porque tú puedes tener las maneras de que otra persona que tú le pagas se ocupe pero cuál es el sentido de la formación si no va a estar a tus manos. Entonces si hablamos del sentimiento de culpa, imagínate tú todo el grupo de mamás que tienen estas teorías que las conocen y que saben que son una realidad con su cerebro entre tengo que trabajar, no paso tiempo con ella, tengo que dejarlo en el daycare, la abuela me lo cuida. Entonces es un colapso porque la vida está muy alejada de lo que es ideal. Hay una vida ideal y una vida real. Entonces en esa realidad de vida haz lo mejor que puedas con lo que tengas porque yo siempre digo el problema de las mujeres es que nos comparamos demasiado y lo peor que te puede pasar es el íntagra porque cuando tú acabas de parir y estás en tu casa que la casa está de patas para arriba y estás gorda y estás deprimida en el sentido que no es una depresión postparto pero es normal el problema hormonal y te metes y ves a una caraja famosa que tiene cinco los mismos días de que tú que parió y ya está arreglada agarrando el cuerpo la casa ordenada tú dices he fracasado lo primero que tengo que entender es que mi realidad no es la tuya quizás yo no tengo la misma red de apoyo que tú quizás yo no tengo un esposo quizás yo no tengo una mamá que vive en este país quizás yo no tengo la economía para tener ayuda en la casa pero eso no significa que mi realidad sea peor o mejor que la tuya tiene su ecosistema y lo lleva de la mejor manera exactamente hablando de los desafíos emocionales que afrontan las mujeres embarazadas ¿cuáles son los más comunes? el estrés la ansiedad me preguntas en etapa del embarazo las hormonas hay mucha ansiedad mucha preocupación sobre todo hay muchos temores de cómo va a ser el momento del parto cómo va a ser el futuro si voy a ser una buena mamá pero sobre todo hay mucha es como una montaña rusa emocional porque las mujeres te dicen es que yo nunca he estado tan susceptible como ahora empiezo a ver un niño y me provoca abrazarlo o empiezo a ver esto y aquí quiero explicar esto estamos hablando del lado romántico pero no hemos hablado del lado de lo que las mujeres no hablan porque lo aceptado y lo bonito es ay sí yo la anhelo con todo mi corazón y yo siempre yo siempre comparto esta anécdota yo me sentía no tuve la oportunidad de hablar con muchas mujeres embarazadas porque estuve encerrada por el tema del COVID pero yo decía mi hija fue un milagro y fue totalmente esperada no fue planificada pero yo la esperaba y la anhelaba porque si yo algo tenía como certeza en la vida era que quería ser mamá era un anhelo pero claro al no llegar en un momento donde estaba planificada y me descontrolé en muchos sentidos de mi vida porque a mí me habían dicho después de un cáncer de tiroides sanas no puedes tener bebés y obviamente yo daba por sentado el que venía un tratamiento de mucho tiempo y mucho dinero para poder concebir era lo que yo tenía en mi mente por lo que los doctores me habían dicho jamás fue así sané del cáncer me operaron a los meses cuando estaba de alta llegó Nicole como digo yo mi milagrito el punto es que el hecho de que yo la deseara con locura no significa que estuviese preparada en ese momento para recibirla entonces yo decía Dios mío perdóname me la enviaste como milagro pero yo no siento ese amor que la gente dice ay la amé desde el primer día pero eso lo pensaste antes o después no embarazada y la cosa se puso peor porque cuando nació yo ya sentía el vínculo con ella y hacía todo y sentía como que ese amor empezó a nacer pero yo cuando la vi muchas mamás me decían es que yo lloré y sentí que el mejor momento de mi vida yo la vi completa y con pelo y dije bueno está bien gracias Dios mío pero no sentí como ese amor que yo Dios mío la amo eso sí cuando ya me la limpian y me la entregan me enamoré o sea ya ella no se fue para el cunero ya ella se quedó conmigo ya yo decía es mía ya la empecé a tocar porque yo decía cómo la voy a querer si no la conozco y mi esposo se preocupaba y me decía tú estás bien y se reía yo sé que tú estás bien con ella pero es normal y yo no he tenido otros hijos pero yo me imagino pero lo que quiero plantear es que la maternidad está muy romantizada o sea hay mamás que pueden amarlo con locuras del primer día hay mamás que lo aman y lo desean pero no sienten ese instinto de amor loco y también está ok yo hoy en día amo con locura mía es el amor de mi vida pero yo por mi forma de ser decía pero cómo yo la voy a querer si no la conozco claro o sea cuando yo la conozco y empecemos a estar juntas yo la querré pero en el momento en que la tuve en mi brazo me enamoré yo creo que también la impresión es lo que estás acabando de vivir o sea un parto no es nada fácil también sea que haya sido cesárea o parto natural pero es un proceso que cuando en el momento tú como que no entiendes todo lo que te está pasando estás en un limbo total exacto quizás el mismo choque en el momento no te permite como aceptar total pero ya luego va cambiando ya vas el problema es que no respetamos los tiempos porque nos han enseñado que todo es como de librito hay que amar al bebé de una vez lo vamos a amar todo va a ser perfecto y no es así la maternidad es sumamente caótica pero hermosa porque es uno de las en mi opinión personal es lo mejor que te puede pasar como mujer pero te desconfigura por completo porque llegar a encontrar muchas falsas expectativas total llegar a encontrar ese equilibrio y he notado mucho en mujeres que ven mi consulta que el problema de la maternidad es seguirla viviendo en pasado y en futuro y no en presente anhelar el cuerpo que tenías que ya no va a regresar porque el bebé lo cambió lo puedes arreglar con cirugía y muchas cosas pero no va a ser nunca igual tus caderas se van a ensanchar tu apariencia va a cambiar porque es un proceso natural evolutivo humano pero muchas mujeres se quedan en pasado en la vida que yo solía tener en el cuerpo que solía tener y el problema es que la vida es como cuando en la relación de pareja tú anhelas como éramos como novios nunca vas a ser igual de novios que cuando padres pero no significa que de padres también pueda ser la relación diferente y divertida a la que eran de novios todo va a depender del enfoque que tú le des a la situación que te está pasando ¿cómo podemos nosotros identificar cuando una mujer o como una mujer embarazada puede identificar algún signo de depresión? ok tomando el ejemplo que coloqué es esperado que al principio yo sentía que no amaba a mi hija los primeros dos segundos cuando no la conocía pero inmediatamente lo natural es que tú te apegues al bebé no lo rechaces te enamores y quieras estar con él es como cuando dicen parece gata paría todo el mundo que se le acerca y eso es un instinto natural ver que te la están tratando bien el cuidarlo no dame lo que yo sé hacerlo es lo natural en el proceso de maternidad cuando empiezan los indicadores posparto cuando la mujer después de parir empieza a llorar todo el tiempo una cosa es que tú llores viendo una película que notes que estás más susceptible que si tu esposo te habló golpeado ya tú te irritaste pero eso no significa que todo va a generar en ti una descarga emocional o un llanto cuando ya no estás disfrutando a tu bebé cuando ya tú sientes tanto agotamiento que ya tú te empiezas a cuestionar para qué lo tuve cuando ya esos pensamientos empiezan a aparecer que van alineados a para qué lo tuve no lo quiero no voy a ser una buena madre y empieza el rechazo pueden ser síntomas de una depresión posparto que no te hace una mujer tonta ni débil muchas mujeres pasan por este proceso e incluso tienen acompañamiento de sus familias y esposos pero es importante que si esto pasa busques ayuda porque son alarmas se puede tratar para tú sentir que puedes hacerte cargo de la situación ¿qué tipo de herramientas se usan en ese sentido tú como psicólogo que recomiendas? se trabaja el estrés mucho cortisol en el cerebro se le enseña a la mamá respiración relajación meditación a trabajar sus culpas sus creencias también a entender en qué contexto llegó ese bebé si fue un bebé deseado un bebé planificado si fue un bebé producto de que quede embarazada cuando me enteré que mi expareja era infiel ese bebé vino a representar algo porque si hacemos esta pregunta que me gusta hacerla mucho ¿se quiere a todos los hijos por igual? muchos papás dicen claro no te lo puedo decir porque no tengo un segundo pero sí lo que he visto en la práctica es que a pesar de que puedes amarlos por igual lo que te une y vincula a ellos no es igual porque no es lo mismo tener el hijo deseado que fue el primero que fue cuando lo tuve casada después de tres años de intentar que vino a representarlo todo al que tuve en una noche de fiesta divorciada con un tipo que no conocía entonces cada niño viene a representar algo diferente en tu vida y por eso tú los puedes amar a los dos pero el apego y la vinculación tiene que ver mucho con la historia si lo deseaba o no lo deseaba si lo quería o no lo quería y lo que ese niño viene a representar para ti pero ese instinto materno a pesar de la situación que hayas vivido ¿cómo puede cambiar? porque bueno claro yo te estoy hablando desde mi punto de vista y que para mí o sea un niño es una bendición es un milagro ¿me entiendes? ahora independientemente de la forma como haya sido concebido o el motivo por el cual o la situación es un hijo o sea yo como mamá lo veo como una bendición y bueno uno lo acepta como tal pero dependiendo de la situación que haya vivido la mamá ¿cómo puede ser su relación con él? a ver yo puedo amarte igual que al otro y te atiendo igual y entiendo que son mis dos hijos y no hay distinción pero en el momento en que el primero lo tuve en el matrimonio con el hombre que amaba ese niño viene a representar en mi vida amor pero probablemente el que tuve en una noche de fiesta con un compañero de trabajo y que a raíz del embarazo me botaron del trabajo puede venir a representar un conflicto entonces cuando ya ese niño crece y probablemente yo los cría los dos por igual los amé por igual y probablemente yo veo que el de 12 años que fue el segundo me da dolores de cabeza se me escapa y ya yo me descontrolo y empiezo a discutir con él probablemente viene el pase de factura no es justo que tu me vengas a pagar así con todo lo que yo hice por ti y todo lo que yo perdí por tenerte a ti porque ya tu conoces la historia para que tu me pagues de esta manera ¿se entiende lo que quiero plantear? y ese no es tu consciente hablando ese es tu inconsciente porque tu consciente regula y dice él no es responsable de nada porque yo fui la que decidí pero tu inconsciente que es el que guarda toda la información es el que muchas veces formula la manera como tú te vinculas con tus hijos desde su historia y por eso esperamos que pasen cosas que quizás no van a pasar por lo que cada niño viene a representar en nuestras vidas y eso tú lo ves a diario en dinámicas familiares es que yo sé que yo los amo a los dos pero no me la llevo bien con el segundo igual que con el primero ay cuando ya yo escucho eso vamos para atrás hasta que llegamos a un punto de quiebre o un punto ciego donde aprendemos a identificar qué es lo que pasó con la relación de ese niño que genera tantas cosas en mí es un tema el inconsciente es un tema y muchos adultos se preguntan es que en mi casa fuimos cinco y mi mamá dice que no hay diferencias pero mi hermanito menor eso es otra cosa entonces hay como muchas cosas y de los propios hermanos los propios hermanos porque también el lenguaje te forma y nosotros venimos de este mundo de una forma no es lo mismo ser el mayor que el menor si tú te pones a analizar en nuestra familia el mayor se llevó lo peor las no salidas los límites y el chiquito el carro a los diez años entonces vienen a representar en la posición en que tú naces también en una familia representa muchas cosas ¿cómo pueden prepararse las parejas emocionalmente para lo que les viene? bueno no quiero no quiero hablar desde el punto de vista de que es una queja lo que te va a pasar pero desde el punto de vista de la información ¿qué deben aprender las parejas? que no todo es color de rosa que son un equipo que los hijos no son solo de la madre porque muchas veces en esa cultura donde la mamá hace este rol y el papá hace este rol es donde hay mamás cargadas y sobrecargadas y colapsadas que no están disfrutando la maternidad el que tú aprendas como mujer a pedir ayuda no te hace débil y a tener tu red de apoyo porque no eres superwoman y no te la sabes todas ni puedes con todo que el agotamiento y la falta de sueños juega un papel primordial imagínate tú ya cuando uno es adulto que por un día no sé no pudiste dormir al otro día estás que te lleva imagínate tú esto todos los días entonces son muchos procesos de acompañarse de ser empáticos pero sobre todo entender que la maternidad en los primeros meses está muy alejada de ser perfecta e ideal es real y en esa realidad vamos a pasar diariamente por un montón de emociones un día vamos a decir que es lo mejor o vamos a sentir que es lo mejor que nos pasó al otro día cuando ya tenemos tres días sin dormir no nos vamos a poder ni ver pero es un proceso natural entonces tener sus acompañamientos informarse de lo que pasa pero sobre todo entender lo que el cuerpo te pide si quiero descansar que red de apoyo tengo bueno duerme tú me lo tienes tú porque es el trabajo en equipo lo hace mucho más llevadero para poder llevar esta crisis inicial de la vida hasta que ya se adapten al sistema de la crianza y a lo que es un niño en la casa y no tomar decisiones apresuradas de que esto es terrible porque todo pasa todo pasa y es un proceso y se pone peor porque los papás de los niños pequeños dicen no es que lo más complicado es cuando crece y después no es cuando y después cuando llegan a la adolescencia entonces yo pienso que la pareja se va forjando desde el nacimiento y te va mostrando esa unión como equipo que se va a ver reflejada en todas las etapas de la vida porque las preocupaciones del bebé que nació es que no duerme y se está ahogando o le cae mal la leche pero a los 12 años va a ser que no te puedes ir de viaje porque el carajito se va a robar el carro o que probablemente están metiendo al novio en la habitación a los 15 y tú te quieres morir entonces fíjate que cada etapa tiene sus competencias y que la clave es la comunicación y la empatía entre parejas para hacer un equipo y poder acompañar a los hijos en todos los procesos de crianza y déjame decirte algo respeto las creencias de cada quien pero lo más equivocado de este mundo es pensar que voy a traer un hijo para no perder mi matrimonio porque hay evidencia que explica que muchos matrimonios sean disueltos por el hijo y no es por el hijo es que un matrimonio que no viene sólido que no hay problemas de comunicación que la pareja más o menos se soporta y traen un niño con todo el estrés que genera terminan en divorcio entonces un niño no une a nadie ni separa a nadie un niño viene a representar muchas cosas pero es el reflejo de lo sólido o inconsistente que estaba esa relación de pareja así es sí porque no solamente ya de por sí tener una relación es compleja porque son dos personas que tienen estructuras de vida totalmente diferentes ponerse de acuerdo para llevar la crianza total es un tema no no es un temazo yo a diario veo niños en mi consultorio que vienen con problemas de comportamiento y no digo que no existan claro que existen los problemas de conducta pero cuando ya tú empiezas a ver papás que te dicen no es que él es muy rígido ella es muy blanda él es blanco yo soy negro ya tú empiezas a ver que dos papás que no se ponen de acuerdo es el resultado principal de una pareja que no se entiende y si no te entiendes como pareja no lo vas a hacer como padre y que muchas de las inconsistencias en conducta de nuestros hijos parten por la incoherencia de lo que somos como papás de contradecirnos de muchas cosas es súper interesante este tema hay mucha tela por cortar demasiada porque es el día a día de todo no pasa qué recomendaciones pudieras darle a esas parejas tanto en el embarazo como en la maternidad como ya luego de tener un bebé bueno señores si los caballeros nos escuchan mucha paciencia haga meditación porque no es su esposa son las hormonas apoderadas de ella entonces muchas cosas que hace tu esposa no te lo tomes personal porque hay un desbalance un desequilibrio hormonal donde hay irritabilidad ansiedad es como cuando no le va a venir el periodo pero multiplicado por mil y ya ellos saben cuando la relación tiene años ¿sabes qué? te va a venir el periodo nos vemos ahora o hacemos esto ya la aprendes a conocer lo mismo pasa en el embarazo pero duplicado lo importante no te lo tomes personal porque muchas cosas no tienen que ver contigo o con que le molesta es que ni ella misma se aguanta entonces cuando ya hablamos de las hormonas pasa en el periodo menstrual pasa en el embarazo pasa en la menospausia entonces esa crisis que tú dices ya parió ya se le va a quitar tranquilo que viene cuando cumpla 45 o venga la menospausia porque en ese momento que hay un desbalance hormonal también empiezan a haber la irritabilidad y los comportamientos que se asocian más a las hormonas somos demasiado hormonales y embarazadas mucho más ahora posterior al embarazo y ya en el parto una pareja lo único que necesita entender es que para poder tener hijos vamos a decir que felices o hijos de alguna manera que vivan en una estructura no podemos perder a la pareja entonces el problema es que entre ser mamá y trabajar o entre ser papá y ser hombre nos perdemos de ser pareja y si el hombre y la mujer no están bien no sostienen la maternidad la paternidad el trabajo porque la base de todas las facetas de nuestra vida es el hombre y la mujer y esa es la palabra facetas a mí me encanta algo que yo llamo mi dos de cinco y eso me lo creé cuando salí embarazada que yo decía las mujeres no podemos con todo al mismo tiempo pero si podemos con todo organizadamente y que es un dos de cinco si yo soy mujer si yo soy mamá si yo soy hija si yo soy esposa y si yo trabajo después de que tengo al bebé de qué manera yo me voy a planificar para darle importancia y vigencia a esas cinco facetas el día que me correspondió de esas cinco facetas la de mamá los primeros años de vida nunca la puedo dejar de lado porque el niño necesita de mí mi faceta de mamá el lunes que es todo el día que voy dando al niño si tiene un mes la voy a combinar con la de la faceta de mujer que arregla la casa pero eso significa que no tuve tiempo de trabajar eso significa que no pude hacer otra cosa si en mi prioridad está tener que trabajar y probablemente cuidar al bebé cuando llego en la casa no me voy a perturbar por los kilos de ropa sin doblar en la sala porque es que no puedo con más y entender esos puntos que no se puede con todo en el mismo tiempo y en el mismo momento te hace entender que si de lunes a viernes solo soy trabajo y crio al bebé el fin de semana que quizás tengo la ayuda entonces doblo la ropa y me seco el pelo pero no pierdo el norte de decir tengo un mes que la casa no la arreglo un mes que no me arreglo el cabello porque todas esas cosas que para ti son importantes son las que te dan el equilibrio y por eso la pareja es un aspecto más los primeros cinco meses de vida es quizás irreal porque se están adaptando al bebé y a la dinámica pero todos esos procesos de buscar una red de apoyo donde ustedes puedan tener sus tiempos como pareja no son un lujo son una necesidad padres que salen y generan endorfinas y llegan a la casa contentos van a tener más paciencia en la crianza padres que viven en cortisol y ni se encuentran como pareja se lo van a transmitir a los niños si tú eres feliz tus hijos lo van a hacer qué cantidad de información estoy tratando de digerir todo lo que me están diciendo es bastante mira yo tengo pacientes que les pregunto cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron una escapada solo y se quedan pensando no eso no existe hace dos años ay Dios mío bueno usted agarra a su esposa mientras va para el colegio ese día bloquea la agenda tres meses antes y en el horario que va la muchacha para el colegio se van para la playa ahí no hay excusa de que no tengo nana no tengo dinero usted en la playa no va a gastar nada y con un slide de pizza gasta dos con cincuenta entonces siempre hay maneras para darle prioridad a entender que el equilibrio es todas las facetas de tu vida son importantes convertirte solo en mamá te va a agotar igual en papá porque la relación de pareja cambia totalmente totalmente como cambia la relación se modifica y se transforma pero no tiene que empeorar entonces culpamos al bebé y no es el menos culpable la responsabilidad es el manejo que hemos tenido de la relación de pareja desde que llegó el bebé sacar el tiempo sacar el tiempo ser intencional totalmente tal cual ¿cuáles son los consejos que tú le darías a una embarazada para prepararse para el parto aun cuando nunca vamos a estar completamente preparadas pero en la parte emocional yo estuve embarazada en COVID y me dio la oportunidad de leer muchos libros y de hacer muchos cursos online y el día que llegué a la clínica en el trabajo de parto y todo el proceso le pedí dos veces a la enfermera que sacara a Cristian de la habitación entonces Jorge planteo esto claro que va a importar todo lo que tú te prepares para mí el yoga prenatal ayuda muchísimo la meditación la respiración de todas las prácticas o de los cursos que pienso que una mujer hace embarazada el aprender a respirar es base para el momento de las contracciones para tú tener calma para regular el sistema nervioso con el dolor que estás sintiendo y todo eso pero todas las mujeres por mucha preparación que tengas respondemos diferente al parto cada parte es diferente yo llegué a la clínica a las 3 de la mañana mi hija nació un 24 de septiembre al 22 le dije ay tengo un dolorcito y él me mira tan tranquila y me dice eso es susto pero igual vamos y nos vamos con la maleta y todo el cuento 3 de la mañana y Nicole nació a las 6 o sea yo llegué en 8 y yo no tenía dolor pero esa misma historia tú no se la puedes contar a una mujer que tiene 24 horas para parir que ya no aguanta ni al marido que ya está agotada entonces lo primero no se deje contaminar la mente de que el parto es complicado que es doloroso porque cada historia de parto es diferente hay mujeres que fue un paseo hay mujeres que nada pasó usted trabájese usted en presencia relajación respiración mucha meditación a mí me encanta el mindfulness es una práctica que yo hago en todos los aspectos de mi vida pero la visualización te permite mucho ver cómo será entonces el visualizar al bebé el que todo va a estar bien el ver cómo tú quieres que pase te ayuda mucho esto tiene una explicación nuestro cerebro tiene a diario más de 90 mil pensamientos y de esos 90 mil pensamientos que son random 60 mil son negativos pasas todo el día pensando ajá y si me complico y si me hacen una cesárea y si el doctor no llega y si viene con un problema pero qué pasa si yo lo cambio porque cuando yo pienso todo esto estoy en cortisol pero cuando yo empiezo todo va a salir bien tengo la certeza visualizo sanidad y visualizo lo que va a pasar mi cerebro está trabajando en endorfina entonces cuando tú estás en cortisol hay ansiedad y la ansiedad dispara todo el proceso emocional no es que no te va a doler y no es que vas a tener nervios pero vas a tener más control de ti y de la situación tú sabes que una de las cosas que yo pensé o la manera que yo utilicé que no es que le va a servir a todo el mundo pero que a mí me funcionó fue que yo dije si Dios me la puso ahí y le creó los ojitos y le puso el cerebro y le puso todos los órganos y yo no hice absolutamente nada todo va a salir de la misma manera va a salir y tal cual fue yo lo que hice ese día fue respirar, orar y estaba tan tranquila que de la misma manera fluyó porque yo no estaba como que tensa sino fue súper relajado tener la confianza de que todo está bien la vida es de certeza y por eso lo que crees lo creas las personas no le dan al pensamiento la importancia que tienen porque tus pensamientos pueden crear tus propias realidades entonces ir a un parto pensando lo peor de que todo va a pasar mal cuál sería mi recomendación y como mamá y porque lo veo a Darío como profesional dedícate el tiempo a practicar en tu embarazo lo que es la respiración la meditación y cosas que te ayuden a tener una mejor regulación de ti misma al momento de tener al bebé es lo que a mí más me funcionó de todo lo que aprendí creo que es lo único que recordé en los momentos de las contracciones y que me ayudó mucho a ser mucho más llevadero el parto hablemos de las expectativas porque las mamás siempre tienen expectativas que muchas veces no se cumplen ¿qué debe pensar una mamá en cuanto a estas expectativas y la realidad? bueno la invitación es a soltarlas porque no hace daño lo que pasa hace daño las expectativas de lo que tú piensas que va a ser ¿qué es una expectativa? yo puedo pasar la vida reuniendo para ir a un concierto de X artista y probablemente yo paso un mes digo no ese día bloqueó el trabajo no me importa que este mes estemos juntos yo me compro la entrada de 3000 allá adelante porque este es el sueño de mi vida y tú pasaste ese mes imaginando cómo sería el concierto pero resulta que cuando tú llegas a ese concierto al artista se le ocurrió no cantar las canciones viejas sino las de su promocional de las cuales tú no te sabías ninguna y tú sales de ese concierto como alma que lleva el diablo obstinada frustrada y triste porque sientes que nada valió la pena la pregunta ¿el concierto estuvo mal o fueron tus expectativas las que te hicieron daño? entonces el artista pudo tener su mejor ejecución lo que te hizo daño y te hizo sentir frustrada es lo que tú imaginabas que iba a ser entonces está bien que escuches experiencias de otros pero suelta tus expectativas porque te van a hacer mucho daño y que las cosas no van a terminar siendo como tú las imaginas sino como perfectamente van a tener que pasar porque nuestros hijos desde su nacimiento se vuelven maestros de vida cada niño te viene a enseñar lo que tú necesitas aprender y eso es verídico y uno tiene que adaptarse al proceso necesita aprender la flexibilidad mira la rigidez cognitiva es el principio del sufrimiento humano una mente rígida inflexible sufre demasiado sufre de ansiedad porque la vida no es lineal el aprender a ser flexible y un niño créeme que te va a sacar de tu zona de confort es lo que te va a dar la flexibilidad de fluir con todo lo que va a venir hay que estar preparado emocionalmente se necesita y tener inteligencia sí inteligencia emocional se trata precisamente de eso de saber adaptarse acá a todas las circunstancias el ser flexible total ¿cuáles son los recursos que las mamás pueden tener para sentirse apoyadas? ¿qué tipo de recursos sobre todo tú que estás en el área de la psicología cómo tú puedes apoyarlas a todas estas mamás? ser honestas las mamás se callan muchas cosas por miedo a ser juzgadas por miedo a no ser quizás la mamá que mi hijo necesita o compararse con otras mamás el hacer una red de apoyo del que tú puedas identificar cuando te sientes cansada pero sobre todo el pedir ayuda a tu esposo al vecino a un amigo a un conocido a cualquier es base porque muchas veces no te puedes cargar con todo y las mujeres nos encanta cargarnos más cosas de las que podemos lidiar cuando ya nuestro cuerpo y nuestra mente está colapsado y eso no te hace débil porque desde muy pequeña hay que revisar muchas cosas de la infancia pero acuérdate que la mujer puede con todo y si ya no quiero poder con todo también es válido entonces son creencias son creencias que van forjando de alguna manera lo que se espera ser una buena mujer y queremos controlar todo exactamente y te gastas todo el mundo está bien y la única que no está bien eres tú y de ahí parten muchas cosas pero sobre todo también la sociedad lo que tú dices las redes sociales todo te ayuda a pensar que eso es lo correcto que es el deber ser totalmente cuando vemos mujeres agotadas poner en las redes sociales nueve meses hasta que el bebé tenga un año cada vez que vive su experiencia total porque empiezas a ver aparte que en redes sociales hoy en día hay un montón de opinólogos sin base entonces te empiezan a hablar de temas díganme ese tema no me lo has preguntado pero la lactancia materna eso daría para otro podcast pero que pasa a pesar de que se sabe los miles de beneficios que tiene y eso no se va a discutir porque son reales lo ha encontrado la ciencia la medicina y todos los beneficios de un bebé recibir lactancia materna exclusiva si tú no se la pudiste dar no eres una mala madre y si tú no se la pudiste dar tu hijo igual puede tener un apego saludable y un apego contigo entonces cuando te encuentras en redes sociales un montón de profesionales que no educan adoctrinan ¿cuál es la diferencia? la educación te enseña a pensar el adoctrinamiento te enseña a pensar en un ideal y yo no te puedo decir si tú no le das teta no sirves como madre es la única opción porque quizás es la única opción para una mamá que tiene otras historias de vida pero una mamá que está desempleada o que tiene que trabajar o que no tiene marido o que tiene que tener tantas horas laborales dar lactancia es cargarse más entonces primero entiende tu realidad como única y dentro de tu única realidad ¿qué es lo mejor que tengo para dar entre lo que el bebé necesita y yo tengo para darle? ahí vas a encontrar la coherencia y el equilibrio que vas a necesitar desarrollar durante todos los meses de crecimiento del bebé para poder estar en tu sano juicio y en una integridad emocional y hacerte cargo y ahí es donde vuelve nuevamente el tema de la culpa de que porque ella sí y yo no puedo hay que estudiar todas las realidades y que cada quien entienda su realidad y haga lo mejor que pueda con lo que tiene y yo siempre digo perfectamente imperfecta eres la mamá que tu hijo necesita tal cual él no quiere a otra él te quiere a ti y dentro de lo que yo le puedo dar o no dar ¿cómo voy a hacer yo lo mejor de mí dar my best para poder estar en presencia con mi circunstancia de vida en la vida de ese bebé porque una vida ideal a una vida irreal son dos cosas diferentes pero es lo que hay y si dentro de lo que hay no lo hago de la mejor manera voy a pasar la vida en queja y no en ocupación y la quejadera te llena una vez más y qué alivio saber que no es que te fichen y que es que lo que estás lo estás haciendo mal o sea qué alivio entender que esa es mi realidad y que eso es lo mejor que yo puedo hacer a mí me pasa y te quitas te quitas la culpa tú has visto la cantidad de real de loncheras maravillosas que hay en Instagram decoradas yo un día la lonchera de mi hija no va desastrosa va normal yo le corto las frutas le hago el sándwich se lo tuesto va con comida pero yo de verdad en un momento me sentía frustrada y yo decía Dios mío o sea yo no tengo tiempo en la mañana porque llega a pasar que en ocasiones tengo que decirlo no siempre pero si me dormí más de lo que debía o desayuna de yo yo y yo prefiero que desayuno ella porque eso somos las madres eso quiere decir que no me da tiempo a mí el café y la comida soluciona una calle el punto es que si a veces vivimos días así no me va a dar tiempo crearle un mickey en el pancake y ponerle los pinchitos a la cosa porque no tengo tiempo yo soy una mamá que trabaja en mi casa trabajamos los dos muchísimo tenemos carreras muy demandantes y la realidad de mi casa es otra felicito a la mamá que tiene el tiempo de decorar que hago yo como sé que a mi hija le gusta los fines de semana yo le hago sus happy face su pancake pero ya dejé de compararme y de entender que tu realidad no es la mía y eso no significa que yo sea una peor mamá que tú es que mi vida es diferente a la tuya nuestros tiempos son diferentes y aquí lo importante es que el muchacho coma y si comió y si comió nos damos bien pagada porque lo estamos alimentando en la decoración y el protocolo eso es opcional quítate cargas de encima porque yo las escucho es que no me da tiempo ni hacerle un mickey para la lonchera no importa le tostaste tres tostadas y se las llevó de eso se trata lo importante es que coma por allí vienen las expectativas una vez más ¿cómo yo como mamá o como embarazada puedo cuidar mi salud mental? ¿cuáles son las herramientas que puedo utilizar para ayudarme en este proceso? lo primero volver a crear la burbuja que al principio les comentaba que una paciente me comentó porque si no empiezas a poner tú los límites muchas veces parte de que nos quejamos de lo que solo permitimos tú tienes lo único que un ser humano tiene como un superpoder que no ha identificado donde tú pones tu atención eso en eso crece donde tú la quitas eso se extingue entonces cuando tú empiezas a entender que esos nueve meses de vida lo más importante son el bebé y tú tú y el bebé todo lo demás es extra aprende a pasar de todo porque más dice lo que dice la otra persona de él mismo que de ti o de las cosas que estén pasando si no es fácil busca ayuda busca tus espacios de desconexión busca leer un libro busca espacios que te generen tranquilidad trata de salir del conflicto y de saber que traerse el conflicto en ese momento de tu vida como parte de la vida es extender el conflicto porque se lo vas a heredar a tus hijos entonces cuando tú empiezas a entender no me importa lo que pase en este momento de mi vida lo más importante somos el bebé y yo empieza a creer tu red de cuidado y de contingencias que van a pasar porque la vida está llena de contingencias pero entendiendo que no es que no te afecte pero hay muchas cosas que puedes hacer para que te afecten menos y que en ese proceso el cuidar tu bienestar y tu integridad y si no puedes hacerlo sola busca ayuda profesional y no significa ir a una terapia ¿cuántos podcast, videos, libros para muestra un botón? tú no encuentras gratis que te ayudan a elevar niveles de conciencia y a encontrar luz en el camino pero siempre es buscar otra perspectiva que te ayude a edificar y educarte en lo que tú estás viviendo y en entender que lo más importante es que tú trates de estar dentro de todo tranquila para tener desde un parto hasta una crianza hasta un niño con un desarrollo cerebral saludable y esa es la idea también de hacer este podcast que podamos ayudar y dar un granito de arena a nivel informativo para que las mamás se sientan acompañadas y puedan transitar este camino de la mejor manera no están solas y por eso hay verdades incómodas que no se hablan pero algo sí les comparto a todo el que nos escuche la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra vida interpersonales y de incomodidad son más por las conversaciones que decidimos no tener que por lo que sí lo que me callo es lo que hace que colapse lo que hablo es sanador no te calles nada lo que te moleste lo que necesites no te hace una mujer tonta o una mujer débil es que van a pensar olvídate de lo que van a pensar aquí lo importante es que tú expreses lo que sientes sin buscarle una razón solo lo estás sintiendo y necesito sacarlo para que eso que yo saque no tome una forma dentro de mí libérate de cargas que no son necesarias tu bienestar vale muchísimo para la salud de tu hijo y como tú dices no necesariamente puedes ir a un psicólogo puedes tener tus amigas tus familias una salida conversar con una amiga hay miles de opciones y recursos de conectar para desconectar y tú buscar descargar todo el movimiento que se genera hormonal y tantas emociones que la mujer embarazada maneja en un proceso desconocido ser intencional y buscar esos momentos total necesariamente me encantó hablar contigo gracias por dedicarme este tiempo y por toda la información que le estás transmitiendo a todas estas mamás y futuras mamás ¿dónde pueden ubicarte para conocer más de la información y el servicio que tú ofreces? pueden seguirme por todas nuestras plataformas sociales TikTok, YouTube Instagram como Psycho Coach Kid y allí van a encontrar toda la información de todo lo que hacemos que son servicios asesorías consultas talleres a colegios tenemos un montón de opciones para la familia para los niños porque la idea y nuestro propósito es siempre acompañar en estos procesos de crianza porque no hay crianzas perfectas pero sí hay crianzas conscientes y todos estos espacios lo que buscan es elevar niveles de conciencia así que por todas nuestras redes nos pueden ubicar buenísimo gracias a ti por la invitación y a ustedes la invitación es a que te suscribas a este canal le des like lo comentes y que sobre todo lo compartas con todas las personas que seguro les va a hacer falta esta información nos vemos en un próximo podcast